Me preocupa que me esté poniendo viejo y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Me preocupa que me esté poniendo viejo y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Ay hombre, quisiera parar el tiempo compadre para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer y no puedo tener las cosas que quiero Ay hombre, como la caricia de una mujer, solo por amor y no por dinero Como la caricia de una mujer, solo por amor y no por dinero Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero que no quiero envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero que no quiero envejecer Oye Cardiño, como te lleva el tiempo hombre Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que ya ha gozado suficiente Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que ya ha gozado suficiente Ay hombre, pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Lo mejor será que empiece a recogerme Y me busque una mujer buena y sincera Lo mejor será que empiece a recogerme Y me busque una mujer buena y sincera Ay hombre, porque el hombre cuando ya se envejece Necesita una buena compañera Porque el hombre cuando ya se envejece Necesita una buena compañera Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero que no quiero envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero que no quiero envejecer Ay, ay, ay Que vaya, compadre Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero que no quiero envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero que no quiero envejecer Todo el sabor de fuerza Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 Gracias por ver el video.